Por golpes, por castigos físicos, por obligaciones, más del 65% de casos que reciben las juntas de protección son por violaciones a derecho a la integridad personal. Más de la mitad de los casos que reporta el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia son por abuso físico cometido, casi siempre por los mismos padres de familia, pero no es el único dato que preocupa a las autoridades. El 13 o 15% por abuso sexual o violaciones, esto implica que la sociedad debe dar un giro en la educación hacia los niños y las niñas. La directora del Cogna participó del primer festival juvenil organizado en el municipio de Ciudad Delgado, donde jóvenes y niños expusieron su talento. Aún no sanan las heridas que se abrieron viendo al sol, hermanos salvadoreños. De acuerdo al líder municipal Tomás Minero, actividades como estas y apoyo para desarrollar diferentes proyectos han contribuido para que su territorio haya experimentado una reducción en las cifras delincuenciales en los últimos meses. Inicie un diálogo y una difusión y concientización de la sociedad, eso ha provocado una baja en la violencia en la ciudad y está siendo bien visto, aún por los muchachos que están al margen de la ley, ellos saben que esta es la mano que se tiende para poder insertarse a la sociedad. La actividad duró toda la mañana y parte de la tarde, continuarán organizándose similares en diferentes partes del país, el propósito es promover y difundir los derechos de los niños y adolescentes, además del acceso cultural en sus diferentes dimensiones. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Crisia Recinos.